Gracias, presidente. Señora, buenos días. Doña Carmen Librero. Gracias por estar hoy aquí informándonos sobre los presupuestos. Lo que afrontamos hoy aquí no es un mero trámite administrativo burocrático, afrontamos el futuro de un país del que no podemos olvidarnos que en su integración territorial incluyen los archipiélagos Canario, Balear y Ceuta y Melilla, cuya característica como hándica de esa integración es su lejanía del continente. En nuestro grupo reivindicamos que los presupuestos no pueden utilizarse por el Gobierno para llenar titulares en un primer momento para que más tarde en la práctica real se convierta en un mero papel pintado que a base de no ejecuciones se eternicen los proyectos y se pospongan necesidades y se encubran recortes e incumplimientos. Las competencias de fomento son fundamentales para sembrar las bases que permitan la transformación económica que necesitamos. Hay que abandonar el desarrollismo de la maquinaria inmobiliaria y la construcción. Se trata de un formato agotado, dedicado a atrapasar mediante megaproyectos y modelos especulativos rentas de toda la ciudadanía hacia los grandes capitales, constituyendo fuentes indiscutibles de corrupción, trama y crisis. Este modelo solo ha beneficiado a corruptos y a corruptores, perjudicando a la ciudadanía, sin olvidar las graves consecuencias medioambientales, económicas y sociales que padecemos y sufrimos. Por lo tanto, no hay más tiempo que perder y se hace imprescindible un cambio de modelo y, según los presupuestos de gobierno, sigue repitiendo el modelo de siempre. El equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español ya se propugna en nuestra Constitución en el artículo 138 y, por lo tanto, debe pasar por el establecimiento de unas políticas que, sobre la base de la realidad de un país territorialmente fragmentado, contemplen la necesidad de vertebración territorial del mismo. Solo así se garantiza a los residentes en aquellos territorios alejados de la península unas condiciones económicas y sociales más iguales respecto del resto de la ciudadanía. Y en esa vertebración, uno de los elementos fundamentales, como ya usted dijo antes, lo constituye el transporte, de manera que su declaración de obligatoriedad de servicio público para todos los territorios alejados contribuya a esas políticas de equilibrio que es de justicia para todos los españoles y españolas. Con esta finalidad se hace previamente necesario el estudio del actual sistema de subvenciones al transporte de los territorios españoles y extrapeninsulares, pues es importante valorar si su incidencia repercute realmente en el beneficio de la ciudadanía o, por el contrario, redunda mayormente en la cuenta de resultados de las compañías. Es incuestionable que el actual sistema de subvenciones viene beneficiando a las empresas de transporte en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Por eso, una de las cuestiones que planteamos a este Gobierno es para cuándo se tiene prevista declaración de obligatoriedad del servicio público para el transporte entre los territorios alejados de la península, entre las islas, aparte del que está ya declarado Menorca-Madrid y los que ya se declararon en el 2011, que luego se limitaron en el 2006, que usted antes lo citó, y la intervención en este mercado, que lo consideramos importante para evitar el abuso de las compañías. Es sabido que el modelo de transporte que debe procurarse para hacer realidad la igualdad de todos los españoles y españolas residentes en los territorios extrapeninsulares es de las líneas marítimas y aéreas, pero su sobrecoste y por la insuficiente dotación económica pública que se destina no satisface el equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, tal y como proclama el citado artículo 138 de la Constitución, y sin embargo, es al ferrocarril, al de alta velocidad, al que el Gobierno destina los principales esfuerzos en materia presupuestaria, cuando éste se trata de un servicio altamente costoso y que resulta insuficiente, dado que solo alcanza una pequeña parte de la población. Antes que la línea de ferrocarril de alta velocidad, habría que priorizar las líneas de velocidad alta. Las inversiones en ferrocarril potencialmente necesarias pasan por ajustarse a las necesidades reales de la ciudadanía. Hay que potenciar el desarrollo y mejora y la expansión de redes de cercanía. Hay que conectar municipios dentro de los territorios con el desarrollo de los trenes de media distancia. Cercanía y media distancia son indispensables para dotar de una función social al ferrocarril de nuestro país, fomentando su uso, su accesibilidad y su movilidad. Se incrementarán usuarios incluso, con el estudio previamente conveniente, se podían bajar costes. Pero la función social no pasa solo por el transporte de personas, pasa también por el transporte de mercancía vital para la rentabilidad de la infraestructura importante para el medioambiente. También nosotros proponemos la ampliación del servicio de la obligación del servicio público en las líneas que aún no están contempladas en ferrocarril. España está ahí, seguirá estando, según nuestro presupuesto, a la cola de la Unión Europea en el transporte ferroviario de mercancías en una cuota del 5% frente a la media europea del 2018, con un nuevo modelo productivo que quiera ser eficiente económica y energéticamente. Hay que profundizar en la intermodalidad, conectando todas las infraestructuras estratégicas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Y me sumo a la pregunta de Ciudadanos también, que la teníamos que, en qué partida se están, digamos, se refleja esta intermodalidad. Mundos complementarios completamente alejados en la gran mayoría del territorio español, cuando geográficamente se ubican, en muchas ocasiones muy cerca. Esto implica perder escala, perder eficiencia, perder tejido económico y perder función social. Todo esto debe marcarse en un proyecto de desarrollo de país que vertebre los territorios según sus necesidades sociales y económicas, favoreciendo el cambio hacia un nuevo modelo productivo, impulsando la conectividad circular y transversal, donde el transporte público sea la opción más económica, de mejor calidad, de mayor sostenibilidad y de solución real para la movilidad metropolitana e interinsular. Su modelo de país nos preocupa. En estos presupuestos, como herramienta para ejecutar sus políticas, se profundiza, como dije anteriormente, en un modelo agotado. Nuestro trabajo y enmiendas irán encaminadas a blindar los recursos estratégicos para las privatizaciones y liberalizaciones salvajes. Adotar de la infraestructura existente de los recursos necesarios para la transición hacia un nuevo modelo productivo, hacia una economía que garantice la vida digna de las personas en condiciones de sostenibilidad e igualdad. Recursos públicos para un país fuerte que vertebre un desarrollo equilibrado territorialmente y nos dote de las herramientas estratégicas para ello. Frente a un modelo de gobierno cuyos resultados se traducen en precadía laboral y en negocio para grandes manos privadas, nuestras propuestas afrontarán desde el presente los grandes retos necesarios para el bienestar y la creación de empleos estables y de calidad en el siglo XXI y por la vertebración por la vía de las comunicaciones en todo el territorio español. Muchas gracias.